Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, sigo aquí en comando, tal vez ya se dieron cuenta por la caída que trae a la señorita, pero bueno, es verdad, aquí estoy, me recibieron con los brazos abiertos, y bueno, aquí presento sin más a la Gaby Velasco, ¿cómo está? Muy bien, encantado de verte verte aquí en este espacio, ¿qué? Pues la verdad, yo me cansé de ver, creo que me están convenciendo, o sea, no me están mirando, me estás queriendo convencer, pero no, no, es que me pasaron pena las instalaciones, muy cómodas, y ahora estoy, altamente caliente. Bueno, como ando en Monterrey, acaba de abrir mi voz más o menos un mes, entre las pruebas de prueba y la inauguración. Yo llevo más o menos una clase, aplicaba de otras cosas que estaban muy diferentes en Polines, pero ahorita estoy informando como coach de Bootcamp. El Bootcamp se divide en dos partes diferentes de la clase, que está en caminadora, con intervalos de velocidad, subiendo y bajando tu piso. Y la mitad de la clase, en piso, que trabaja todo hace un poquito más funcional, con mancuernas, corridas, banco, alternando tu piso. Y bueno, la clase lleva en la obra. Ahora, durante esa obra, que saliste con otras personas, siempre se aprende algo nuevo. ¿Qué ha sido, qué es lo más apasionante de estar en todo el mundo distinto a cada día? Bueno, pues para mí como coach, no se ve. Digo, no estás 100% presente a lo mejor en el día a día de tus alumnos para ver tal cual el cambio físico a lo mejor. Pero cuando se acercan contigo a, pues, darte las gracias por la clase que viste, darte las gracias por cómo se sienten o por qué, wow, no sé, querida Morey, en mi ciclo y te doy la clase. Es la satisfacción de que tenemos, que tenemos, y que, pues, es una satisfacción. Lo que hayas logrado, gracias a ti, de lo que, pues, creo que estás cúpulando, y tú que estás ocupando de alguna manera, lo debole, para decir lo que estás haciendo. Perfecto. Pues, Ana Gabi, nuevamente, muchas gracias. Mucho éxito, realmente, aquí nos mando. Mucho nuevo, gracias a ti, de lo que estás pidiendo. Y por el despedido, bueno, pues, ahora sí se da en la que no te pueda. Mi nombre es, aroa, 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 aroa. Gracias. Gracias.